Entre aplausos y lágrimas, con la emoción a flor de piel, así han despedido los uruguayos al expresidente Tabaré Vázquez. La multitud acompañó al cortejo fúnebre por el centro de Montevideo. La reacción del pueblo tras su muerte a los 80 años muestra hasta qué punto dejó huella en el país suramericano. No voy a gobernar para todos aquellos que tienen y pensar en forma de empresario, de una empresa, un país, sino pensar en forma de una acción social. Este es el legado de Tabaré, que va a quedar eternamente. Tabaré se ha ido abrazado por su pueblo y respetado por sus opositores. Fue el primer presidente de izquierda de Uruguay. Tuvo dos mandatos, entre 2005 y 2010 y entre 2015 y 2020. El adiós ha sido sentido, pero no necesariamente triste, fieles a la alegría vital que propugnaba Mario Benedetti y que clamaba al propio Tabaré el día de su segunda elección. Cuando ya empieza a amanecer, les digo, ¡que tejen! ¡que tejen!